Hoy nos vamos hasta Semilla, a My Way American Restaurant para enfrentarme a 2,7 kilos de arroz salvaje con pechuga de pollo, salsa ranch, queso filadelfia gratinado y pico de gallo. Este es un vídeo para los que entráis a este canal simplemente para ver a un tío barbudo comer y ya está. Esto es lo que queréis que ver, un tío barbudo comer y eso es lo que vais a ver. Recientemente hice un vídeo en este canal explicando que me retiro de las competiciones de comida y esto es un poco lo que vais a ver ocasionalmente en el canal. No es que me vaya a enfrentar a un reto que si me lo acabo en determinado tiempo es gratis. Es de cajón que me va a salir gratis igualmente, esto ya lo sabéis. Pero lo que voy a hacer es enfrentarme a potenciales retos que quieren preparar algunos restaurantes para buscar la optimización de los retos y establecer un tiempo para que la gente lo supere y les salga gratis a los que vengan después a hacer el reto. Y eso es lo que vamos a hacer en el My Way American Restaurant que presenta su nuevo reto, el Spirit Chicken. Vamos a por ello. Bueno, pues nada, aquí veis esto, no sé si parece demasiado, pero es... 2,7 kilos, ¿no? Ha salido. 2,6 kilos y... Bastante, pero es comida muy sana, pollo, arroz y pico de gallo, o sea, súper sano, maravilloso. Pues nada, voy a ir comiendo. Bueno, pues vamos a ver qué tal se me da esto. ¿Me pongo contigo? Sí, 3, 2, 1, tiempo. Vamos allá. Es que hay que mezclarlo todo, para que esté más rico. ¿No se llama este? Este plato se llama Spidey Chicken y está en la carta de My Way American Restaurant por 9,95, en tamaño normal. Oh, qué rico está. Si lo pides en su nueva versión de reto, vale 25 euros y lleva una base de arroz salvaje, pechuga de pollo, salsa ranch, una capa de auténtico queso Philadelphia gratinado y pico de gallo. Está bueno, ¿eh? Muy bueno el pollo. No tengo tiempo límite para superar este reto, pero hemos puesto el cronómetro porque, como referencia, el tiempo que yo haga, si me lo consigo acabar, será el tiempo que establezca My Way American Restaurant para superar ese reto, que te salga gratis, te ganes una camiseta y pongan tu foto en el muro de la fama. Esto lo voy a seguir haciendo porque es una cosa que sé que hay mucha gente que se siente realizada yendo a los sitios a los que yo voy a hacer un reto a los pocos días para demostrar que pueden comérselo más rápido que yo. Entonces, como yo lo que quiero es que vayáis a los locales, tengo que favorecer esto para que, eso, para que os sintáis realizados y bien con vosotros mismos haciendo un reto más rápido que yo. El peso total del plato son 2,7 kilos, lleva un kilo de pechuga de pollo y todo lo demás, arroz mezclado con las verduritas. 5 minutos, llevo la mitad del pollo, medio kilo, ¿no? Bien, bien, entra bien, entra bien, entra bien. En My Way American Restaurant yo ya he estado en otras ocasiones, de hecho estuve con Randy Santel y con Magic Meats, junto a Magic Meats superé un reto de bocadillo de albóndigas, que si no habéis visto os dejo el enlace para que veáis, y también estuve en un concurso de comer hamburguesas. A partir de ahora My Way quiere reducir los retos que tiene, una de las cosas que caracterizan a este local es que es el local que más retos distintos de comida ha hecho en toda España. Ha tenido retos de todo tipo y a partir de ahora su idea es tener un reto de velocidad, un reto de dulce y este reto de cantidad que habrá que superar, para superarlo habrá que comérselo más rápido de lo que me lo coma yo, si me lo como. Este es el primer vídeo así de este estilo, presentando un nuevo reto, que hago después de haber anunciado que me retiro de la competición. Bueno, cuando subí ese vídeo pues aún tenía mucho material grabado y ahí, bueno, tuve que explicar en muchos comentarios que decían, pero no te habías retirado, bueno, pues que sepáis que comer, voy a seguir comiendo, voy a seguir haciendo vídeos de comida. Y esto es lo que quiero, presentaros nuevos retos de comida para que vayáis vosotros a superarlos. Ya me hacía los palitos. También quiero pedir perdón por lo de la banderita de los riders. Bueno, es que estaba ahí en la pared, ¿qué vamos a hacer? Yo, si soy seguidor de mi canal de hace tiempo, ya sabéis que soy de los Green Bay Packers. Comen ni tela, eh, aunque de aquí estoy dando caña a la carne, que luego lo que se hace más duro. Bueno, los primeros 10 minutos va todo muy rodado, pero voy bien, ¿no? Ahora se complica. Si vais a venir a enfrentaros a este reto, mi consejo es, para superarlo, que no bebáis demasiado. Como veis, estoy bebiendo poquito porque el arroz mezclado con el agua hace que eso se hinche más todavía y que te sientas más lleno, más rápido. Bueno, 14 minutos, ya me he metido el pollo. Y ahora me queda un poquito de arroz. Mira, a ver. Madre mía si hay arroz aquí. Esto es una paella para 10 en Valencia. Esta parte la he puesto así más acelerada para que veáis, porque hay mucho público que lo que le gusta es ver comer muy rápido. Pues aquí podéis verme comer muy rápido. Así estáis todos contentos. Aquí quiero hacer contenido para todos los públicos. Hay arroz aquí, eh. Un poquito sí que pica. Bueno, eso viene bien. Y ahora te la he. Si os fijáis, los vasos de agua han desaparecido. Y ha aparecido ahí el refresco de cola. Cero, por supuesto. Y ya sabéis, pues si habéis visto más vídeos de este estilo, que cuando yo ya empiezo a sentir la fatiga del sabor, la Coca-Cola me ayuda a darle un poquito de cambio a ese sabor. Y además el gas en pequeña cantidad me ayuda a que baje la comida. Siempre es una ayuda cuando el reto empieza a complicarse. Después de haber intentado este reto que estáis viendo, José y yo acordamos que lo ideal para optimizar el reto, para optimizar esta bandeja y disfrutarla más, es poner un poquito más de pollo y un poquito menos de arroz. Aquí yo ya me he acabado el pollo, pero en la versión definitiva del reto, cuando vayáis a hacerlo, si vais a Sevilla a hacer este reto, tendrá más pollo y un poquito menos de arroz. Creo que así es más disfrutable. Hasta encima ya. Pica, eh, que... Aún me cabe un poco. Pensaba que ya no me queda, eh, no te tengas que he acabado ya. También una de las ventajas que tiene este reto es que está bueno. Está bueno aunque se enfríe un poquito, sigue estando bueno, eh. Es un reto, es un reto, eh. Es un reto, eh. Bueno, queda claro que se puede quedar como el reto de cantina. Sí, 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 sí. Vamos, que ya queda poco, vamos, vamos, vamos. Gracias, gracias. Parece poco, pero desde aquí yo veo muchísimo todavía. Tengo que confesar que hubo un momento durante este reto, más o menos cuando me acabé el pollo, y vi la montaña de arroz que en mi mente lo observaba y pensaba que era imposible, es imposible que me coma esta cantidad de arroz. De verdad, de verdad, estuve a punto de rendirme y decir ¿para qué voy a forzar si no voy a llegar hasta el final? Pero bueno, mirad lo que pasó al final. No sé dónde está el botón que va saliendo más arroz de abajo, yo qué sé. Una cosa buena que tienes es que, aunque se enfríes, iré estando bueno. Mire, te lo he puesto nada más calma. ¿Quieres? ¿Así me la das por bueno? Uf, buen reto, ¿eh? Muy buen reto. Nada sencillo. El arroz parece que entra bien, pero mucha tela de reto. Muy bueno. 35, que es el tiempo límite que le van a poner. Uf, y ahora me voy a pasear toda la noche. En fin, 35 minutos, 2,7 kilos de arroz con pollo y allí lo tenéis en My Way American Restaurant si queréis probar este reto. Si queréis sentiros muy bien con vosotros mismos, superando mi tiempo y demostrando lo que sois capaces de hacer, id corriendo hoy mismo a My Way American Restaurant y pedid la bandeja de Spirey Chicken y superad el récord. Será gratis y subiréis al Muro de la Fama y os darán una camiseta. Yo ya tengo tres camisetas del My Way y me encanta. Muchas gracias a My Way American Restaurant por prepararme esto y por contar conmigo para preparar este nuevo reto y que esté ya disponible en su local de Sevilla. Y ahora lo que tenéis que hacer es suscribiros a mi canal y bueno, ya que estáis, pues os quedáis a ver otro vídeo que tengo muchos. Hasta luego.